Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien, el día de hoy quiero compartirles unas compras que estuve haciendo de la marca de Natura Hace algunos videos les comentaba sobre mi cabello, que pues bueno, por la decoloración, no tanto por los tintes, pero por la decoloración si se había maltratado Este, y bueno, un poquito de puntas pues secas, puntas abiertas, que bueno, lo que he estado haciendo es como que yo misma cortándome esas puntas Pero lo que necesito sí o sí es un corte, entonces bueno, yo les estaba contando de eso y alguien, alguna chica me recomendó, me recomendó, perdón, unos productos para el cabello de la marca de Natura Entonces bueno, la verdad es que pasó mucho tiempo y dije voy a probarlos, dicen que es muy bueno Y bueno, aquí tengo una bolsita de unos productos para el cuidado corporal y aquí tengo para el cabellito Entonces bueno, voy a comenzar por los productos pues de cabello Y la línea que me estuve pidiendo es la químicamente dañado, es esta que pueden ver por aquí Ok, es esta, fíjense que la verdad es que venían a un muy buen precio Era el kit de este que es su shampoo reestructurante Ok, que dice que para reconstrucción de daños extremos Este que es su acondicionador Es este Y bueno, este tenía o lleva su mascarilla Ok Entonces esta es la mascarilla Es de la línea Lumina Volumina Es esta Ahora voy a estar abriéndolo con ustedes Para ver a que huele La verdad es que no he querido pues probarlo, abrirlo Tiene como dos días que me llegó Pero Quería abrirlo aquí con ustedes Vamos a ver Vamos a ver Ay huele como algo como picocito Como algo como Saben como algo como muy picocito Como esas mascarillas muy Como muy picocito La verdad es que Pues huele como Pues como una mascarilla O sea no trae como un aroma vaya No trae como aroma floral, frutal No Es como que muy Muy normal Ahora pues yo le tengo mucha fe a estos Vamos a ver Que tanto Me ayuda Fíjense que yo lo que he hecho es que Pues como les decía Yo lo que hago es que me corto las puntitas De repente que estoy así Viendo mi cabello Me corto las puntitas con unas tijeras pues especiales Para cortar el cabello Pero al día siguiente A los dos, tres días La verdad es que me vuelven Pues como a salir Las puntitas abiertas Entonces yo siento que necesito Algo como para que la cutícula Se cierre Aparte bueno yo hago mucho daño Lavando mi cabello con agua caliente Es algo que no puedo Pero bueno Después voy a seguir Con un kit Que también estuve comprando Que fíjense que yo no había visto Por lo menos anteriormente Esta línea Que es para el cuidado del cuerpo Que dice Que es de nuez Pecan y cacao Ok Entonces Bueno Es esta Junto con Su Esta es el exfoliante Para el cuerpo Y este Es el jabón líquido En gel Para el cuerpo De todos modos Por aquí les voy a estar Pues poniendo Cuanto me costó Cada kit Y que es lo que trae Y también venía Con esta Cremita corporal Que igual Es del mismo aroma O sea es de la misma línea Esta se ve así La verdad es que Fíjense que estas cremitas Me duran bastante Y Esta la verdad es que No la he como Abierto No la he olido Esta viene pues Sellada Y Voy a A ver Voy a abrir Este exfoliante Tengo que decirles que Este exfoliante Es muy suavecito Muy Muy suavecito Yo la verdad Es que a mi Los exfoliantes Si me gustan Como que se sientan Como tipo que Lleven azuquita O sales Podríamos llamarle Me gustan Esto la verdad De la marca de Natura Si lo siento Demasiado De Este no es el exfoliante Si lo siento Saben como Muy Muy ligerito Muy suavecito Hay uno Que la verdad es que Nunca lo he probado O alguna vez lo probé Que si se ve Como que Los remontos de azúcar Como que se ve Bastante Como digamos Abrasivo Pero Pues ahora si que Es A los gustos De cada quien Este Es el exfoliante Para El Cuerpo Oigan Oigan si se ve como Es que Saben que Lo confundí Porque Hay algunos exfoliantes De la marca de Natura Que vienen así como Que en su gelecito Pero Que traen Granulitos Muy finitos Muy chiquititos Como si fuera Hueso molido Como de durazno Así lo llamo yo Entonces Es como muy chiquitito Muy granulito Muy pequeño Y no trae Bastante Trae como que Dos que tres Poquito vaya Para que Sea muy suave El exfoliante Pero fíjense Pero fíjense que Ahora que lo estoy Viendo Si trae Bastantito Como que Siento que si Me va A exfoliar Bastante Esto viene Pues sellado Lo voy a estar Abriendo aquí Con ustedes Y Si Definitivamente Si es de los que Me gustan mucho A ver Vamos a ver Vean Esto Vean esto Entonces Si definitivamente Es de los que Me gustan Estos exfoliantes Ya lo quiero utilizar Vean esto Ok Entonces Este Pues Bueno Vamos a ver Que tal Todos estos productos Yo lo que Lo que ya Perdón Ya quiero utilizar Es como muy aceitocito Y me encanta Porque Pues obviamente Esto va a humectar Siento Lo voy a estar aplicando Ay que rico huele Súper rico Entonces Uy que rico se siente Esto No saben como Amo los exfoliantes O sea Los exfoliantes Son la cosa Más deliciosa Para mi Este Vean Y eso que me puse Poquitito Ahora lo que les comentaba Ya lo que quiero utilizar Es la mascarilla Los productos De Para el cabellito Pero Sinceramente Ando consiguiendo Una mascarilla Que es de la marca De uno Se llama Nutrivela 10 Y es la que ando Pues queriendo conseguir Para hacerles un antes Y un después Porque dicen que Esa es muy buena Desde la primera aplicación Y que luego Luego ves súper resultados De verdad que mi cabello Ahorita No lo tengo Suelto Yo creo que Una vez a la semana Y eso cuando estoy en mi casa Porque está Súper así Maltratado Súper esponjado Tengo algunos productos Que quiero comprar Para el cabellito A ver que tal Me funciona Siendo que mi cabello Ahorita Si está así Entonces Pues bueno Vamos a ver que tal Me va Y yo por supuesto Que les voy a estar Haciendo mi dedito Sobre cada uno De estos productos Vean Esto trae Pues como Un aceitito Que va a humectar La piel Ya lo quiero utilizar Así que Pues bueno Por mi parte Ha sido todo Espero que este video Les haya gustado Que les haya servido Si fue así Por favor no se vayan Sin agregarme Una manita arriba Y si son nuevas O nuevos No se vayan Sin suscribirse Y nos estamos viendo En un siguiente videito Bye